Cambio del tapapolvo y mantenimiento estético de un parlante A continuación explicaremos paso a paso cómo restaurar un parlante desgastado por el tiempo dejándolo como nuevo Procedimiento Nuestro desgastado parlante tiene decolorado el cono además de manchado y su tapapolvo está arruinado Como el tapapolvo se encuentra en mal estado es necesario cambiarlo Para retirarlo aplicamos como disolvente tolueno en su pegue con el cono Al rato que el tolueno ha disuelto el pegamento con un trozo de acetato de radiografía a manera de espátula levantamos el tapapolvo cuidadosamente Luego limpiamos la zona de pegue con más tolueno y una servilleta Tenga cuidado de que no caigan partículas dentro de la bobina Con la espátula de radiografía retiramos los sólidos de pegante que hayan podido quedar La mugre no debe caer en la bobina En cualquier caso es mejor cubrirla Ahora limpiamos todo el cono con un trapo suave o una servilleta humedecida con tolueno La idea es retirar todo el polvo y la grasa que pueda haber en él Damos la vuelta al parlante para darle unos golpecitos secos contra la mesa Así caerán todas las partículas que hayan podido quedar Al nuevo tapapolvo le aplicamos cemento de contacto negro en todo el borde sin excederse Este pegante es comúnmente usado en la zapatería El pegante debe aplicarse como un cordón uniforme pero delgado para no ir a manchar luego el cono Bien centrado el tapapolvo se debe colocar luego se pone algo pesado sobre él mientras el pegante seca Verificamos que el tapapolvo haya quedado bien pegado Luego que el pegante ha secado debemos aplicar en nuestro caso serufa que es una pátina mate o tinta acuosa para pintar cuero o tacones de zapatos Se aplica uniforme y abundantemente Esta pintura es ideal ya que no proporciona peso adicional al cono No cambia su textura y por tanto no altera su sonido original Además da la apariencia de nuevo Así de sencillo hemos restaurado nuestro parlante Así mismo usted puede restaurar cualquier parlante dejándolo como nuevo Éxitos Vea nuestros videos recomendados Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube Ingrese al icono de herramientas Y active la casilla enviarme actualizaciones Acompáñenos en Facebook Y síganos en Twitter Visite nuestro sitio web Construyasuvideorockola.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!